En el barrio primero de mayo de Valledupar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un joven de 20 años conocido como Gordo. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. ¿Y a qué se dedicaba su hijo? ¿Cuántos años tenía él? Tenía 19 años, se dedicaba a trabajar en un almacén, transportaba en un furgón los móviles que compraba a manera de ejemplo, como usted que los comprara y esas cosas. Abrían a las 8 y cerraban a las 8 y media. Dicen que, dice la administradora que llegó, llegaron dos tipos en una moto y uno se bajó y empezó a preguntarle a mi hijo que cuánto vale esto, de cuánto vale esto, de cuánto vale esto. Y de pronto sacó una pistola. No sabemos. Eso es de uno venezolano esa móvilería. ¿No sabe usted de pronto los motivos por los cuales si su hijo tenía? ¿No sabe por qué? Yo crié a mis hijos, yo soy enfermera, trabajé aquí, trabajé con el doctor Mora y los críe muy sanos. Luché para criarlos. Bachiller del colegio militar. ¿Ya había terminado sus estudios? Sí, claro. Estábamos pendientes de meterlo al SENA. ¿Hace cuánto estaban residiendo ahí en el sector del primero de mayo? Teníamos 15 días ayer lunes. Ya hubiéramos mudado de allá de Villa Tairona. ¿Cuál es su nombre? Quería hacer maquinaria pesada en el SENA, quería ser un tecnólogo y muy respetuoso conmigo. Yo los crié como madres solteras. ¿Hace cuánto estaba él trabajando en esa móvilería? Desde el mes de junio, como el 8 de junio por ahí. No sabemos que los móviles y esa gente se ha portado toda estirada, toda retrechera, yo no sé qué pasa. Pero mi hijo no tenía problemas. Nosotros vivimos muchos años en la ciudad de La Compasizar y él se iba para allá y esas cosas. Pero mi hijo problemas no tenía, de ninguna especie. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que investiguen. Y yo le estoy orando a Jesucristo que trinchera ese asesino que me mató a mi hijo. Señor, para que se esclarezcan los móviles de la muerte de mi hijo. ¿Se van a estar realizando las honras fúnebres de su hijo para las personas de pronto que lo conocían? Yo creo que aquí en Valledupar, en la funeraria Arcángeles. Él era de acá, de Valledupar. Nosotros somos El Paz. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Valledupar. Valledupar. Valledupar.